Hoy en el Ateneo de Málaga, un sitio fantástico de esta ciudad, un ágora del pensamiento, del debate, de la literatura, del teatro, de las artes plásticas. Aquí está el aula Picasso, donde el padre del pintor malagueño le enseñó a dibujar los famosos dibujos de las palomas picasianas. Tiene una programación fantástica durante todo el año y me siento muy orgulloso porque soy ateneísta de esta casa. Igual que Rosa Romojaro, medalla del Ateneo y autora de este interesante libro, Puntos de Fuga, Cuaderno de Alemania, una especie de molesquín donde esta poeta y profesora y ensayista nos cuenta cosas como esta. Le digo a mis alumnos que, al igual que un lector, cuando va a una librería, elige de los anaqueles el género de libro que ha ido a buscar, porque tiene ya un horizonte de expectativa sobre lo que quiere leer, el escritor, que antes ha tenido que ser un gran lector, se sitúa en este mismo horizonte de expectativas cuando se plantea la realización de un libro. El que se emplee o no la vida para un texto carece de importancia para la verdad del mismo. El autor queda fuera del relato. Los personajes son seres de papel y el narrador lo es aún más significativamente que cualquier otro. Más allá del nivel narracional comienza el mundo, como decía Barthes. Le digo a los alumnos que sí, que creo que existe una especie de poética consustancial a cada escritor y que surge del propio talante al que me he referido, de sus obsesiones e intereses, de la manera de estructurar su pensamiento, de sus conocimientos, de sus gustos, de su mirada, todo lo que termina componiendo su estilo. Un párrafo de este interesante libro, Punto de fuga, donde hay notas de ciudad, reflexiones, observaciones en torno a la literatura y a la vida íntima, incluso paisajes, de repente que se convierten en un poema. Punto de fuga, Rosa Romajaro.